Te has llevado Y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado Calculando, no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más Amor es de barra y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las dos, hasta las cinco te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver, chao cariño, esta noche lo he pasado bien Amor es de barra y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Amor es de barra y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal!